La semana pasada hablé sobre el hecho de que Corea del Norte está aún más cerca para poder poner en riesgo los Estados Unidos. Dije varios meses, varios meses antes de eso había dicho lo mismo. Quiero que todos comprendan que estamos trabajando de manera diligente para asesorarnos que de aquí a un año aún les puedo decir que le faltan varios meses para poder tener esa capacidad. No es algo estático. Tenemos muchos esfuerzos en el gobierno de Estados Unidos para asesorarnos que los estadounidenses no tienen que sentirse en riesgo. Les puedo compartir mucho con ustedes al respecto. Bien, aparte de decir que han desplazado esto muy rápidamente, no se equivoquen, están poniendo en prueba su capacidad y está mejorado. La frecuencia de pruebas que son materialmente exitosas también ha mejorado, colocándolos más cerca a un sitio donde los Estados Unidos pueden correr un riesgo. Eso es algo muy cierto. También es analíticamente cierto que quien vio no va a descansar con una sola prueba exitosa. El paso lógico próximo sería desarrollar un arsenal de armas. Es decir, no una para vanagloriarse, no es una para desplegar el 8 de febrero en el desfile, pero la capacidad para poder llevar simultáneamente disparos de estos misiles. Es decir, simultáneamente, el presidente Trump le ha instruido al gobierno que averigüe y busque la manera de que eso nunca ocurra. Estamos preocupados que él va y no está recibiendo información buena, fiel. No es algo bueno darle malas noticias a Kim Jong-un. Así le dicen a alguien que tiene que hacer eso, tiene que obtener el seguro de vida. Así que estamos tomando acciones del mundo real que pensamos le dirán sin error alguno a Kim Jong-un que nosotros vamos a causar que ellos se denuclearicen. Estamos confiados de que él así lo hará, que vamos a ganar y que entonces continuaremos teniendo conversaciones sobre cómo lograr esa denuclearización. Gracias por ver el video.